Apenas un año para cumplir su condena le quedaba a Juan Carlos Almonacid Ortiz, de 39 años, quien murió esta tarde en el interior de la cárcel de Punta Arenas. El hombre, oriundo de la región metropolitana, estaba en prisión por un delito de robo. A las 13 horas con 23 minutos comenzó a mostrar evidentes signos de que algo andaba mal. Los internos habitantes del módulo A, donde habitaba el interno, manifiestan que el interno Almonacid Ortiz sufría fuertes dolencias abdominales y vómitos, ante lo cual es asistido por personal paramédico de gendarmería y paralelamente se coordinó la visita de personal del SAMU. Juan Carlos Almonacid ingresó inconsciente a la enfermería del penal, donde los gendarmes aplicaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a la llegada del SAMU, sus funcionarios solo pudieron constatar que el hombre había muerto cuando eran las 13 horas con 46 minutos. Los antecedentes fueron comunicados al Ministerio Público, que investigará las causas de este trágico desenlace. No obstante lo anterior, en base a relatos de los internos habitantes del módulo A, que conversaron con el interno previo a su deceso, manifiestan que él habría mencionado que habría ingirido ovoides, ovoides como una sustancia, bueno, aparentemente droga, contenedores de esa sustancia. No obstante lo anterior, como le digo, todos los antecedentes son materia de investigación. No estamos en condiciones de aseverar esa información. La policía de investigaciones llegó al lugar para las primeras pesquisas. Se supo que durante la jornada el fallecido había recibido visitas, y se presume que esa sería la vía en la que recibió la sustancia que le habría costado finalmente la vida.